Victoria por dos tantos a uno frente a la Sociedad Deportiva Huesca y tercera posición en la tabla clasificatoria de un Sevilla que se sigue mostrando fiable que ha ganado cinco de los últimos seis partidos en Liga y que solo ha perdido en este tramo, en esta racha, en el que no enfrenta al FC Barcelona dando además ese día una muy buena imagen. Fue un partido raro, sobre todo en la primera parte el que disputaron ostenses y sevillistas. Hubo dos tantos anulados al conjunto hispalense, ambos por el mar, ambos por muy poquito y ambos por fuera de juego. Así que se llegó al descanso con 0-0 y en el tramo inicial de la segunda parte se decantó todo porque ya se veía que el Sevilla había salido mejor y porque emergió la figura de Pablo Sarabia que no había hecho una buena primera parte. Primero en el minuto 64 marcando el 1-0 a pase de Ben Yadier y unos minutos más tarde haciendo el 2-0 a pase. Maravillosa la jugada del Mudo Vázquez. De ahí al final, fútbol control del Sevilla, pasaban poquitas cosas y en la última jugada del partido, gol de tacón de pulido que fue de largo el mejor defensa del Huesca. 2-1 final, el Huesca que no suma, que sigue sufriendo y el Sevilla que sigue viviendo muy cómodo en la parte alta de la tabla. Tercero y dando muy buena imagen.